Hay imágenes que hablan por sí solas y estas pueden resumirse en una sola palabra, hambre. Cientos de palestinos se han acercado hoy a una panadería en Han Yunis, pero ya lo ven, es imposible atenderles a todos porque la ayuda que entra en Gaza sigue siendo infinitamente inferior a lo que necesita la población. Naciones Unidas advierte de que la falta de alimentos allí, en la franja, alcanza ya niveles insostenibles. Un millón ochocientas mil personas se enfrentan a una hambruna crítica. Esas imágenes que veíamos las provoca, entre otras cosas, el bloqueo israelí de la franja, cuyas puertas siguen esperando cerca de 500 camiones con ayuda humanitaria. Israel sigue con su ofensiva militar y en las últimas horas al menos 16 palestinos han muerto en un ataque contra una escuela. El ataque israelí se ha producido a la hora del reparto de la comida en una escuela refugio en Usairat, en el centro de Gaza. Ha provocado una matanza con niños y mujeres entre los muertos y una treintena de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Según UNICEF, Israel ha atacado 30 escuelas como esta en las últimas dos semanas y define el incremento en la frecuencia de estos ataques como inimaginable. La aviación israelí en el Íbano ha proseguido sus ataques contra la ciudad de Beirut, donde ha destruido la que era la sede de la televisión al Mayadín, un medio que Israel vincula a Irán y en el sur ha realizado ataques que han causado la muerte a tres soldados de las Fuerzas Armadas Libanesas que estaban evacuando civiles y ha seguido bombardeando la ciudad de Tiro, patrimonio de la humanidad. Hezbollah, por su parte, el movimiento chií ha lanzado ataques con cohetes contra el norte de Israel que han causado dos heridos leves.